¡Suscríbete al canal! Tenemos que rescatar el futuro que nos han arrebatado, este proceso implacable en contra de la familia. Hemos visto el fracaso rotundo del comunismo y del socialismo chavista. Hemos visto el fracaso rotundo del comunismo y del socialismo chavista. Ataca a la familia, ataca a la propiedad. No creen el estímulo y el talento del individuo, de la persona. ¡Suscríbete al canal! 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 La política que hemos pionado se acercan en país después de país. Nosotros, conservadores, creemos en el capitalismo popular, creemos en una democracia de propiedad y funciona. Millones ya se han convertido en el capitalismo. Y hay oportunidades para millones más en el gas británico, el aeropuerto, el aeropuerto y el Rolls Royce. ¿Quién dice que hemos salido de la pena? ¡Nos estamos en nuestro primer! La reforma del año pasado fue a permitir más y más personas a tener un voto. Ahora, la reforma de la reforma de la reforma de este siglo es para permitir más y más personas a tener propiedad. El capitalismo popular no es nada... El capitalismo popular no es Lessли, a la reforma de las economías. El capitalismo popular no es más que por la reforma de la reforma lo que es, al ser, el sector económico. El capitalismo popular no es más que la reforma de la reforma, es más que la reforma de la reforma de este siglo. One Nation, One People.